Muy buenas tardes mis amigos, nos encontramos en este momento en el Arco de la Paz en Milán, Italia siguiendo esta manifestación a favor del pueblo de Cuba y el pueblo de Venezuela. En esta oportunidad tenemos a una grande representante del país de Venezuela. Vamos a conocerlos. Mariela Magallanes, diputada de la Asamblea Legítima de Venezuela, presidida por el presidente Juan Guaidó, hoy en el exilio en Italia. Bueno, domingo 11 de julio el pueblo cubano despertó después de 62 años. Ustedes, el país de Venezuela, ya han seguido manifestando y en esta oportunidad el pueblo cubano con más fuerza, con más ánimo, ha podido también gritar tantas ganas que tiene la libertad. ¿Qué posibilidad que podría en adelante dar estos cambiamientos que podrían suceder en todos los países comunistas, como Nicaragua, Venezuela y también en Cuba? Que la libertad está en la mente y el pueblo de Cuba despertó, porque hay una generación oprimida de tantos años y que el 11 de julio decidió despertarse y decir basta, basta a la tiranía y basta a la dictadura que hoy está presidida por Díaz Canel. Y en todo el mundo donde hay un cubano también están protestando y alzando su voz por la libertad de su país. Pero también nuestra voz es por la voz de los pueblos oprimidos de nuestra región, como Venezuela, que es mi país, y como Nicaragua y como todos esos países que hoy están en riesgo de gobiernos y regímenes autoritarios que utilizan la democracia para quedarse en el poder y afamar a nuestros pueblos y, por supuesto, empobrecerlos y quedarse en el poder a costilla de los ciudadanos. Basta de dictadura, basta de tiranía, viva la libertad. Sí, absolutamente sí. La diáspora de Venezuela, diáspora también de Cuba, que está presente siempre en manifestaciones, tenemos también un mensaje para ellos, especialmente a los hermanos que en este momento están dentro del país. ¿Por qué? Porque el régimen cubano, obviamente, es un delito poder manifestar o hacer algún tipo de asociación para dar sus protestas. ¿Qué mensaje podría darlos directamente a nuestros hermanos que están dentro de Venezuela y dentro de Nicaragua y también en Cuba? Que el reto es levantarse y el reto es tener la paciencia, pero sobre todo mantener la pasión y esa necesidad de libertad que tienen nuestros pueblos. Protestar no es un delito, ser disidente no es un delito y que cuando un pueblo decide despertar, no hay quien lo pare. Cuba despertó, Venezuela está despierta, Latinoamérica está despierta y vamos a ser libres. Podría ser un efecto dominó, cae uno, podrían caer otros régimen totalitario. Todo depende de los pueblos y hoy el pueblo de Venezuela, como el pueblo cubano y como los pueblos latinoamericanos están despiertos. Quiero que sepan que no están solos porque simplemente ellos están debilitados y ellos tienen miedo. El miedo es de ellos hoy y nosotros no podemos rendirnos porque rendirse no es la opción. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias.